Pues el gobierno de Sánchez directamente parece que va a explotar, que es una olla a presión. Vamos a leerte la siguiente noticia, dicen que el PSOE de Sánchez es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento. Carlos, ¿crees que el gobierno de Sánchez puede estallar en cualquier momento después de la crisis económica cada vez más grande, de la intervención del Banco Central Europeo, del desastre de Andalucía, de que se le está quemando medio país, de que no hace nada correctamente y encima tiene a sus socios en pie de guerra por la cumbre de la OTAN? ¿Crees que cualquier cerilla o chispa puede hacer que salte por los aires este gobierno? Fíjate que yo creo que antes nos hacen saltar a nosotros que saltar ellos. Este gobierno tiene una capacidad de resistencia basada en un pegamento maravilloso, lo digo con toda la ironía, lo de maravilloso, llamado pegamento del poder. ¿Dónde van a ir algunos de los que están ahí dentro? Algunos es verdad que tienen oposición, tienen cargo judicial, etcétera, pero ahí hay no menos de 15 o 16 personas que dónde van a ir para tener un sueldo como el que están disfrutando en estos momentos y dónde van a ir después del papelón que han realizado en sus labores de gobierno a lo largo de este último mandato. Yo sinceramente creo que van a intentar agotar todas las posibilidades que tienen de permanecer en el poder, aunque con ello, efectivamente, y en eso sí que todavía hay la razón, Jesús Ángel, vayan destrozando todas las expectativas de recuperación económica seria, real, por parte de España. Que vamos a una intervención de cabeza o a un memorándum of understanding, como le llaman en Bruselas, y que vamos a tener presencia de hombres de negro y que nos van a exigir un gran recorte, las probabilidades son altísimas. Es literalmente insostenible el nivel de gasto que tenemos y ese nivel de gasto está condicionado precisamente por la presencia de Podemos dentro del gobierno, que exige pagos a sus distintos colectivos y, por supuesto, por los apoyos que mantiene este gobierno con Bildu y con Esquerra, que a su vez, efectivamente, exigen exactamente lo mismo. Seguir pagando determinadas prebendas, chiringuitos, gastos en inversiones extraordinarias en determinadas comunidades autónomas, discriminando a otras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, precisamente todo eso lo hacen para permanecer en el poder. Con lo cual, mientras que ellos puedan seguir sangrándonos, mientras que puedan continuar con el saqueo fiscal a los contribuyentes, yo estoy convencido de que esto permanecerá. ¿Cuándo se puede romper esta goma? Y eso sí que es verdad que el chicle se puede acabar rompiendo. Se puede romper si el Banco Central Europeo nos pone pegas excesivas para comprarnos la deuda. Nosotros, en estos momentos, no estamos colocando nuestros bonos en criterios de mercado. Nos estamos colocando con una asistencia brutal de compra directa por parte del BCE. Si de veras las condiciones son muy rígidas para comprarnos, si de veras se baja mucho esa compra, que ya ha empezado la rebaja de la compra, y si de veras Bruselas, para darnos ese nuevo rescate que nos ha anunciado, nos exige un recorte drástico, entonces sí podríamos ver que estallara esta olla a presión. Ahora, estos guisantes, estos garbanzos, conviven de maravilla en esa olla a presión. Convivimos mucho peor nosotros que tenemos que pagar la olla.